La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz autorizó a los ayuntamientos de Axacan y Papantla la donación de predios con destino a la Secretaría de Educación Pública para la construcción de escuelas. En la sesión celebrada el 20 de agosto, los diputados también otorgaron autorizaciones a distintos municipios en materia de gobierno, salud, economía y obra pública. De acuerdo con el diputado Juan Cruz Elvira, no hay un desarrollo económico equitativo en el Estado. Mientras algunas regiones crecen, otras permanecen en el atraso, por lo que exhortó a las dependencias estatales y federales a firmar un convenio específico de participación y de coordinación y trabajar más de cerca con la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del Congreso de Veracruz para alcanzar mejores resultados en aras de los 20 polos de desarrollo en el Estado. El diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, a nombre del Grupo Legislativo de Acción Nacional, propuso una reforma al Código Penal de Veracruz para incrementar a 10 años de prisión a quien cometa el delito de cohecho, que consiste en la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Con esta reforma, lo que se busca es que no solo se castigue el delito de cohecho en flagrancia, también cuando no haya testigos, el ciudadano sobornado tendrá hasta 30 días para interponer su denuncia. En la sesión de la Diputación Permanente, fue aprobada por mayoría la concesión del Servicio de Aguas y Saneamiento para los municipios de Veracruz y Medellín. El acuerdo contempla que el convenio de concesión sea por un término de 30 años a la empresa Mixta Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, sociedad anónima promotora de inversiones de capital variable. La diputada Ana Cristina Ledésma López presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales, con total respeto a su autonomía, a que contemplen los recursos necesarios para realizar acciones de protección civil en prevención y reducción de riesgos. Afirmó que todos los municipios de la entidad son vulnerables y la preocupación de salvaguardar a la población debe ser una constante. El diputado Juan René Chihunti Hernández propuso a la Diputación Permanente del Congreso del Estado que las personas de la tercera edad obtengan un descuento del 50% en el pago del servicio de agua potable, en lo que considera un acto de justicia social para los adultos mayores, debido a la mala economía por la que atraviesa el país.